Nosotros como venezolanos, porque nosotros sabemos muy bien cómo somos, pero hoy estamos demostrando al mundo lo que es este país y lo que es este pueblo. Y los venezolanos en el exterior, que son un pedacito de Venezuela, también hoy han dado una demostración que por muy lejos que se esté, mientras la patria se tenga en el corazón, no hay distancia que valga. Muchas gracias. Bien, escuchan palabras en este reporte de Prepara Prensa Unidad del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Cerradón, y quien está ejerciendo su derecho a expresar la voluntad popular. En estos momentos el gobernador acaba de votar. Ven cómo la ciudadanía saluda al gobernador del Estado Miranda en este centro de votación, en la concha acústica de Bello Mundo. Chévere, chévere. Saca el teléfono, me está topando. Vamos a... Vamos a... Vamos a acabar decidiendo. El va a enclarar allá. El va a enclarar allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!